La fila Es una de las canciones que buscan en Youtube que las pueden buscar con el nombre con Richard Hermoso, Richard en el cartán y aparece todo donde usted Richard qué? Richard el cartán, Richard y el tipo el nombre José Mario, del chai Perci titula mi hija y dice así Hoy mi valorizo bonte y lo miró contigo Después de esta noche que yo había esperado Por fin llegó a mi vida lo que había en el aire De veras tú dulces y me quedas tragado Duermes mi fruta franca, mi roceo en verano La mamá de mis sueños es un cuerpo de gavrón Mi vida sin ti ya no tengo vida sin ti Y si no, sin ti ya no tengo serlo sin ti Mi vida sin ti ya no tengo vida sin ti Y si no, sin ti ya no tengo serlo sin ti Por ti yo doy mi vida, por ti yo doy todito Como te quiero lindar, mi amor te necesito Por ti yo doy mi vida, por ti yo doy todito Como te quiero lindar, mi amor te necesito Tu eres siempre mi interior que te voy a guardar Fui como aquel canario que puso en tu vida Y desde entonces canto y yo sigo cantando Yo vivo en luna nueva, estoy enamorado Tu eres mi fruta franca, mi roceo en verano La mamá de mis sueños es un cuerpo de gavrón Mi vida sin ti ya no tengo vida sin ti Mi sueños es un cuerpo de gavrón Digo, digo, me quiero olvidar, de amor te necesito